Hola, hola a todos nuevamente. Hoy día les traigo un tema un poquito delicado. Me llegó ayer, me llegó ayer y es como les decía un poquito delicado. Bueno, dice, hola Isis, quisiera que me des tu opinión en esto. Hace dos años le fui infiel a mi esposo, tuvimos muchos problemas a partir de eso y decidí separarme de él. Entonces, con el paso de un mes aproximadamente, mi esposo me pidió que regresáramos y lo intentáramos nuevamente. Entonces, lo hice, regresé con él. Luego de eso conocí a un joven. Pasamos un año entre Tiri y Jale tratando de resolver las cosas, pero no lo logramos. Después de eso, dice, conocí a un joven que me hizo vivir cosas que nunca había vivido. Así que dejé a mi esposo y me fui a vivir con él. Cabe mencionar que este joven ha sido muy bueno con mi hijo. Tengo un hijo de un año y que me ha hecho sentir tan feliz en verdad, pero me di cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo. Así que decidí dejar a este joven y me fue a vivir con mis padres. Mi esposo regresó nuevamente a buscarme, se arrodilló, me pidió perdón y decidimos volver con él. Pero ahora está en una actitud de que cada vez que tenemos una discusión me echa en cara que le fui infiel y que yo fui la que le fallé. Incluso me golpeó y la verdad es que no sé qué hacer. Ay, nena. Pues, ¿qué te diré? Lo que me da es entender que le fuiste infiel dos veces. Dos veces. Y que en la última vez tú decidiste abandonar al hombre por el cual dejaste a tu esposo. Y luego tu esposo llegó a buscarte pidiéndote perdón y que se arrodilló ante ti. O sea, bien dicen que las mujeres somos las únicas que tropezamos dos veces con la misma piedra y hacemos sentir culpable la piedra, ¿no? Porque hasta te pidió perdón y de rodillas cuando el error fuiste tú. Amiga, cometiste un gravísimo error. De hecho, el mismo error dos veces. Le fuiste infiel a tu esposo. Y realmente lo que, por lo que leo, no lo ha superado y no te está dejando a ti que lo superes. No te perdono de corazón. Te soy muy sincera. Si fuera mi caso, o terapia de pareja o separación definitiva porque ya te golpeó. Y tú no tienes respeto por él y él ya no tiene respeto por ti porque ya te golpeó. Entonces, esa relación no va. No me digan, no me digas que por tu hijo lo haces, que porque quieres darle una familia, un hogar, un papá y que no pase lo que muchos hijos pasaron al no crecer junto a sus padres, no. Ese va a ser un tormento, ¿sí? Entonces, no sé realmente cómo se te ocurre. O sea, si ya le fuiste infiel y trataron de resolver las cosas, ¿cómo es que lo abandonas y te vas con un joven para vivir nuevas experiencias, supuestamente? O sea, opino que primero se debe hablar, la comunicación es muy importante. Si la relación ya no funciona, me separo y luego empiezo una nueva relación. Pero no lo dejo por otra persona. O sea, no, no se puede hacer eso. Y tu esposo, no te he perdonado, aún está muy dolido, él no ha superado la infidelidad, te lo echa en cara constantemente y te lo va a seguir echando en cara. No sé, no sé, realmente. Espero estés viendo mi video en este momento y cuando lo veas, pues, sacarás tus conclusiones. No soy una experta en temas de pareja, pero tengo mucha experiencia porque trabajo, mi trabajo me obliga a tratar con personas que tienen problemas y a trabajar con ellas también. Entonces, mi sano consejo, terapia de pareja. Y si tú ves que aún así no funciona, separación definitiva, ¿sí? Porque las cosas no van a funcionar. Un hijo no crece sanamente en un matrimonio donde hay maltrato, reproches, infidelidades, porque créeme, tú no vas a cambiar, es muy difícil. Si tú le fuiste infiel una vez es porque tú tienes un vacío bien grande en tu corazón y no tuviste la madurez necesaria para decirle las cosas como se debe. Y le fuiste infiel una segunda vez. O sea, tú no amas a ese hombre, mujer, no pierdas el tiempo y no se lo hagas perder a él. Terapia de pareja primerito y si ya no funciona, separación definitiva. No pierdas más el tiempo y como te digo, no se lo hagas perder a ella. Al resto de mis seguidores quiero preguntarles a ustedes qué opinan, qué otra cosa cree que esta joven, esta mujer pueda hacer. ¿Qué creen ustedes? Con todo gusto nos leemos. Bye, bye.